Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal Estrella Makeup hoy me tenéis por aquí para traeros el review, bueno, la comparación con otros polvos y explicaros como funcionan los polvitos estos para bebé tan famosos que se hicieron en la técnica del baking son estos de aquí, los Johnson Baby Powder, podéis utilizar cualquier talco para bebé pero el más aconsejado y el que mejor perfume tiene y más suavecito y más finito es de los que yo he visto en el mercado es este de aquí, el Johnson Baby Powder yo lo conseguí en Alcampo y me costó a un precio de 2,54, está bastante económico y trae 200 gramos como podéis ver ahí abajo, 200 gramos y nada, deciros que yo ya os comenté en el haul de compras que los iba a pasar a este envase de aquí porque me es más práctico para cogerlo pero lo podéis poner en cualquier tapa de polvos que tengáis ahí y coger de ahí el producto que no pasaría nada, pero yo por no pringar tanto pues lo puse ahí necesitaremos una esponjita de estas de maquillaje, la que tengáis por casa esta de aquí es la de Real Techniques, por la forma así me gusta mucho para aplicar el baking pero también una brochita de estas, tipo la Serimbras de Real Techniques que os podía servir y nada, me voy a hacer un ojo con brocha y otro con esponja y así veis que os parece nada, deciros que ya llevo aplicada la base y el corrector como veis y el maquillaje de ojos, me falta el contorno, el iluminador, el colorete y sellar la base y realizar el sellado del corrector y nada, vamos con ello, voy a coger la esponjita, coger el polvito que lo tengo aquí es tomar producto en bastantes cantidades como yo digo, industriales el baking sabéis que se trata de eso y ya aplicarlo en la ojera la verdad es que es la primera vez que lo hago esto con este polvo, decir hola lo acabo de pasar al envase y digo, antes de probarlo yo esto sería más o menos unas primeras impresiones y luego voy a decir mi opinión sobre la verdad que queda un poquito tipo cuadro, un poquito, queda bastante mal pero bueno, ahora simplemente mientras se asienta voy a realizar el contorno y el colorete y eso y luego ya terminaré, vale, retiraré el exceso y os diré que tal queda, si marca los pliegues o si no y ahora con la brochita lo mismo en este ojo la verdad es que pringa más, cae más producto con la brocha aconsejo más que lo hagáis con... os vais a intoxicar menos con el polvo mejor con la esponjita la verdad, al estar húmeda coge mejor el producto la brocha es una opción para las que no tengáis esponja pero prefiero la esponjita la verdad me es más práctico y no arma tanta cantidad de polseguera la verdad bueno, así he quedado como veis y nada, luego ya con el exceso que tengo aquí voy a sellarme también la base y así veremos si en cámara y en fotografía nos haría un efecto muy casper muy blanco en foto, muy blanca me veis a lo mejor en cámara y así me lo veis a mí y ya sabéis si merecería la pena probar este truquito y el ahorro de no tener que sellarnos la base con un polvo de estos que son específicos para hacer el baking y sellar base de estos sueltos si nos podéis hacer el apaño por dos euros con algo el polvito este de Johnson y nada, voy a realizar el contorno como os he dicho con los Hoola de Benefit que sabéis que son uno de mis polvos favoritos para esta función los Baja Mamama también me gustan pero yo me quedo con este, este me gusta más el subtono que tiene es mucho más bonito para el contorno pongo la boquita de Beth, ya sabéis y enmarcaría el contorno un poquito los productos utilizados, la brocha y demás lo vais a tener en la cajilla de descripción pero ya sabéis que esta brocha es la de Better que me encanta a mí y nada, ya lo tendría no voy a quitarme el exceso porque ahora cuando me retire lo de la ojera y voy a coger la Yachillo de Nars que últimamente me está gustando mucho para aplicar colorete y voy a aplicar como colorete este de aquí de Chanel que aún no lo habéis visto porque os tengo pendiente cuando tenga más cosillas haceros un haul para diciembre o así de los productos nuevos que he adquirido y es este de aquí que es el Angeliquez de Chanel, el 190 y esta brochita me permite la verdad graduar muy bien la intensidad de los coloretes porque lo aplica a poquitos a poquitos muy bien y es un coral mate como veis es tipo el coralista pero como veis este no tiene ese destello tan dorado ni tan satinado brillante me gustan los dos la verdad pero me apetecía tener un coral mate ya os dije, os diré que me pensaba coger uno de más pero vi este en Chanel y como tengo uno de Chanel ya y sé que tienen buena calidad, pues por eso me decidí por este y nada, y ahora ya como ya lo tengo reposando unos 5 minutillos así dicen que son 10 o 20 minutos pero ya la verdad que con este tiempo que lo llevo yo ya creo que es más que suficiente coger esta brochita de polvo de aquí que también os la mostraré en el house que es una brochita de polvo de Chanel que me encanta, es súper suavecita y vamos a coger y a retirar el exceso con la brochita que tengáis por casa y ya con lo que queda en la brocha voy a sellarme la frente y luego la garbilla con lo de este lado como veis se retira sin dificultad la verdad yo no me sello la garbilla un poquito la nariz, que es mi zona problemática en cuanto a brillar que opináis yo la verdad que lo veo un poquito blanquecino pero bueno, como ilumina la zona lo que sí la deja es súper lisita suavecita, eso sí y la verdad que no me ha marcado no me ha marcado mucho los pliegues en la zona de la ojera bastante, bastante bien para salir de un paso si no tenemos polvos en ese momento y queremos probar algo así low cost la verdad que no no está nada nada mal voy a retocar un poco el colorete que al quitar el polvo me lo he comido bastante la verdad y nada y ahora ya simplemente sería aplicar el iluminador y el labial y ya estaría el maquillaje finalizado voy a aplicar esta combinación que me encanta el whatsapp de Benefit junto con el softangente que últimamente me trae loca esta combinación y nada voy a coger el whatsapp ya sabéis que a mí los productos en barra no me gusta aplicarlos directamente lo voy a tomar con el dedito y simplemente a toques otro poquito en este lado y con la misma esponjilla que trae el producto aquí en la otra puntita lo voy a difuminar la verdad es que es súper práctica la esponjita que trae ya sabéis que mis iluminadores en barra y líquidos el favorito de todos es este y es un activador como quien dice una base para otros iluminadores y ya con este ya veis que da bastante luz pero lo va a hacer mucho más bonito y más evidente para las que os gusten mucho los iluminadores y que os vean bastante la luz lo va a hacer mucho más duradero y más evidente y ahora con el sofangente que es el archiconocido en MAC y la brocha esta que sabéis que me encanta de que me cogí en primar lo voy a hacer aún más evidente como veis y ahí lo tenéis y ahora ya con la brochita esta de abanico lo voy a integrar todo en el rostro para que no me quede tan 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 marcado y me quede integrado los tres productos contorno, bronceador y colorete que sabéis que a mí me gusta que no se me vean los cortes y así quedan los tres productos más integrados y ahora en cuanto al labial me he decidido por este de aquí que no lo he utilizado mucho así lo voy lo he utilizado simplemente dos veces porque lo cogí en el último Back to MAC que tampoco habéis sabréis con el cual os hablo porque no he hecho aún el haul y es el Velvet Teddy de MAC y con este perfilador que me queda cuanta penas que es el número 10 Spickle que es un tono así como veis nude tirando amarronado como el labial para ir terminando lo voy a perfilar para delimitar el labio y que el labial no se me vaya por los bordes porque simplemente este labial como este perfilador como veis casi ni se aprecia y el Velvet Teddy ya sabéis que es este marrón cafecito tan bonito tirando al nude pero es precioso la verdad que le tenía muchas ganas a este Warwheel y al final me decidí por este con los mates ya sabéis siempre hidrataros bien bien antes de los labios con el Prep and Prime o un bálsamo cualquiera y así os va a cuartear y os va a aguantar muchísimo mejor durante más horas el labial y nada ahí veis el tonito que es es un nude pero sin ser muy 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 nude y nada ya os digo que la verdad que no ha sido mala experiencia como veis no me veo la cara como lo veis vosotras muy muy blanquecina ni nada espero que os haya servido el review de este producto y ya me pondréis en comentarios si lo habéis probado alguna y que opináis sobre la experiencia yo la verdad que no veo una alternativa bastante económica a los polvitos estos sueltos que tienen Laura Mercier Chanel y demás para hacer el baking nada pues nos vemos en el próximo vídeo esto sería todo un besito y muchísimas gracias por verme chao